Al principio muchos no te tiran fe Se dejan llevar por todo lo que ven Ahora que subí y aman no sé por qué Si se fueron ya no vuelvan hoy No, no se atrevan a tocar mi puerta Ahora todos ellos lástima me han Y es así la vida da mi vuelta Pa' los que siempre me dijeron no Me colgaron, no dieron respuesta Miren lo que me he convertido yo Y es así la vida da mi vuelta Nunca pensaron en todo lo que con la música yo haría Si le supieran todo lo que me tocó ver En esos días todo fue Pero no le bajé por nada, sin nada me tuve fe Me pusieron la mirada clavada a meter el pie Yo lo lamento que les joda Crucé mares de envidia Y allí es donde tú te ahogas Estoy buscando la inmortalidad No me vengo a la moda Moviéndome en las calles mexicanas Como droga y en el fondo sé que duele Sé que les incomoda Que yo sea el que no falla La calle casi me apoda Siempre rodeado de falsos Aprendí a dar la cosa Cuando estás en el proceso Se callan por ti, no abogan No danos a los pesos Si me subes y manda igual, recién empiezo Directo a la cima pensando en el progreso Siempre por los míos, el de arriba le rezo Hacia mi Dios por esto Al principio muchos no te tiran fe Te dejan llevar por todo lo que ven Ahora que suben y llaman no sé por qué Al principio muchos no te tiran fe Al principio muchos no te tiran fe Al principio muchos no te tiran fe Se dejan llevar por todo lo que ven Ahora que suben y llaman no sé por qué Si te fueron ya no vuelvan No, no se atrevan a tocar mi puerta Ahora todos ellos lastiman Y es así la vida da mi vuelta Pa' los que siempre me dijeron no Me colgaron, no dieron respuesta Miren lo que me he convertido yo Y es así la vida da mi vuelta Hey, hey, es el flow que no te fallas Rock, 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 rock Perú, yeah, supera, boy Hace mucha música, México, México, 2022 ¿Quién más, babe? Chórate si puedes Chórate si puedes